Desde el martes 19 de septiembre del año 2023, el tren universitario extendió su recorrido. Ya quedaron habilitadas las nuevas paradas de Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V y Avenida 25. Con una inversión total de unos 500 millones de pesos, la obra se compone de un total de 3.7 kilómetros de vías nuevas, 3 estaciones completamente renovadas, 4 nuevos aparatos de vía y 5 pasos a niveles intervenidos. El Ministerio de Transporte planea con este pequeño tren extender el recorrido próximamente hasta los viejos talleres de Gambier. De esta manera, el tren llegaría desde su cabecera en la estación de La Plata del Ferrocarril Roca hasta estos viejos talleres recorriendo casi todo el casco urbano de la ciudad platense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!